Bueno, esta noche es la cena de gala del 30º Torneo Argentino de Veteranos de Fútbol y también el 30º aniversario de la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol, que se inició acá, en esta provincia, en esta hermosa provincia, en un evento cuando se conmemoraba los 400 años de la provincia de San Luis y un visionario, un loco visionario, como lo caraturaron, dijo este va a ser el primer torneo argentino de Veteranos de Fútbol y ahí nacimos y de ahí proseguimos con todos los torneos en cada una de las sedes. Y queríamos volver acá porque era nuestro emotivo homenaje a ese gran líder que fue el Cabezón Chapino al iniciar este tipo de torneos. Son 40 equipos en este fin de semana, del 7 al 10 de noviembre también van a ser otros 40 equipos más con las categorías más bajas. La de este fin de semana fueron las categorías más 65, más 60 y más 55 y prácticamente fueron 1.200 jugadores que estuvieron en la cancha de Villa Deportiva disfrutando realmente de un lugar muy hermoso que tiene esta provincia. Mañana concluyen las actividades con las finales en el Gilberto Funes en las tres categorías, más 65, más 60 y más 55. Quiero destacar el gran apoyo que nos ha brindado el gobernador Poggi para que esto sea realmente una extraordinaria cena de gala y un extraordinario aniversario nuestro. Él ha colaborado con todo lo que es la gente de trabajo de la provincia al municipio de La Punta que realmente también colaboró con, diéndonos el CPC y lo que es el Gilberto Funes la gestión del Intendente Ayala. Así que a ellos también agradecerle en gran medida para que los veteranos de jugadores de todo el país disfruten de este aniversario. Realmente tengo que destacar la gentileza, la amabilidad con que nos han tratado los juntanos en todo sentido, en la gastronomía, en la hotelería, en todo servicio que nos han prestado realmente nos favoreció para que esto sea extraordinario realmente. Volvemos en noviembre con mucho gusto a visitar San Luis y con toda la carga emotiva que significó para nosotros festejar y estar nuevamente en San Luis como sede para este 30º torneo aniversario de la Asociación Argentina. Asociación Argentina